Ese mariposa traicionera con Maná, que tuvo mucho éxito el video y siempre me han piropeado mucho por ese video, la pasé muy mal con el director del video, que era un psicopatón. Era un video que además, un poco de contexto, porque en el momento más importante de los videoclips, era como impresionante, Maná era una banda que estaba en el mejor momento y vos conocías a una chica en un bar. Era la protagonista de la mariposa traicionera, y iba con un novio al bar, se curtía uno en el baño y se apretaba una chica en la barra. Una tranca. No, no, pero no era tan, era otro contexto. Pero era un poco subido. En ese momento era como, ah, mira. Yo estaba haciendo 099 Central en ese momento, así que lo filmé a la noche mientras de día grababa eso. ¿Y qué pasó con el director? Y me pasó que el director era muy psicopatón, teníamos como el guión. ¿Era argentino? Sí, sí, es argentino. Y entonces en un momento me dice, bueno, agregamos una escena, y agregaron la escena del beso con la chica. Ah, que no estaba. No estaba en el guión. Y yo, la verdad que era una chica que era una extra, y me dijeron, bueno, ahora se van a besar. Y digo, bueno, pero no, esto no estaba en el guión. Le digo, no me... Entonces me empezó a psicopatrón y me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Te gustan las chicas? ¿Que no te animás? Y yo, se ve que no tenía mucha experiencia, y así como cuando me hago un poco la... Toreo un poco cuando inclusive estoy nerviosa. Le dije, bueno, dale, dale, lo hago, lo hago, lo hago. Y después me arrepentí, la chica estaba muy nerviosa también. Claro. No me hubiera molestado para nada. No, si se hubiera hablado antes. La forma en que se manejó, la verdad que no me sentí bien. Y además encima Maname, la gente de Maname me dijo que me iba a mandar el disco, que me iban a invitar al show, y tampoco me invitaron. No lo hicieron. Ni me mandaron el disco. Bien, buen dato. Así que es un lindo video, pero no tengo los mejores recuerdos. Igual te pasó algo... Besito. Te pasó algo también, no la pasó bien, bueno, que no lo vea nadie, listo, y fue un éxito mundial el video. Un éxito tremendo. Fue terrible, como lo pasaban cada 15 minutos. Además me parece medio machirulo, ¿viste? Ah, eso quería agregar, me parecía. Sí, re machirulo, sí. Sí, porque es como mariposa traicionera, porque es la mina que es como, nada, que está con un novio y está con otro, entonces es traicionera. En vez de, claro. Pero bueno, más allá de esa mirada, yo no me sentí bien, porque sí, el contexto sí fue machirulo para hacerlo y fue feo.